En esta zona, ubicada en la comuna de Hai'an, provincia de Guangxi, en equipo de remoción de bombas y minas BAC-2, encontró diferentes tipos de artefactos explosivos, sobre todo proyectiles de mortero de 60 y 40 milímetros. Como gerente de la unidad, Xiaolin estuvo presente para dirigir las labores de manejo de los materiales explosivos recién encontrados. Siempre hago mi mejor esfuerzo para que las actividades del programa se lleven a cabo de manera segura y como administradora. Tengo que coordinar a las personas en aras de lograr alta eficiencia en las labores de búsqueda y desactivación de bombas y minas. Al dedicarse al trabajo de superación de las bombas y minas después de la guerra en Guangxi, hace 14 años, Xiaolin aspira a unir esfuerzos para aliviar las secuelas de esos artefactos explosivos y devolver el color verde a las tierras. Al vivir y trabajar en un ambiente que se considera solo para hombres, el espíritu valiente de Xiaolin ayuda a inspirar y transmite el entusiasmo a otras mujeres en Guangxi en particular y en Vietnam en general para participar en el campo. Mantenemos disciplina, solidaridad y seguridad durante el proceso de realización de las tareas, a fin de reducir las consecuencias de bombas y minas remanentes. Lin es una fuente de inspiración para nosotros. A lo largo de los años, Lin ha realizado contribuciones positivas en el campo de remoción de bombas y minas, en aras de la seguridad y paz de las comunidades que viven y trabajan en las tierras contaminadas en Guangxi. Ella también es la motivación e inspiración para la formación de los equipos femeninos de remoción de artefactos explosivos por parte de las organizaciones. Con su capacidad y experiencias, ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales con el objetivo de compartir sus conocimientos en el campo. A partir de ahí, ha desempeñado un papel como puente de conexión para que la comunidad comprenda mejor en dolor provocado por las bombas y minas a la población de Guangxi después de la guerra en particular y Vietnam en general, así como los esfuerzos de las autoridades anfitriones y organizaciones no gubernamentales en dichas tareas.